El primer paso de verificación por la tabla para ilusión, cónsul de Gran Dinastía por tentación montada por Johan Andrés Rubiano. Su abuelo, Matías de Nascar. Por el número uno, independencia de San Miguel. Su abuelo, Matías de Nascar. Subtitulado por Jnkoil. El primer paso de verificación por la tabla para ilusión, de Hermano Sol de Villa Milena. Número tres, Maraiba de La Pizpa. Hermano Sol de Villa Milena por Amapola de La Pizpa. Monta Gerson Castaño. La número dos, la independencia de San Miguel. Como oro de la alquería por Cátedra de Villaconcha montada por Fabio Vargas. Olé número cuatro, Mona Lisa del Milagro. Es la hija de premio mayor de San Marcos en Acuarela de la Arabia. Su abuelo materno, Neptuno de Cuernavaca. Subprosbitarios, Criadero Cuatro Vientos y Criadero San Pedro. Presenta Fabio Alejandro Vargas. Olé número cinco, Cantaleta del Moral. Una hija de Milenium de Varsovia en Taironita del Humor. Número cinco, Cantaleta del Moral. Su abuelo materno está en Ola del Paso. Su publicario, Jairo Roberto Padrado Jiménez. Y presenta la reunión de Villas Valdas. Número seis, inquieta de Gran Dinastía. Inquieto de las Huacas por elegir de Gran Dinastía monta Mauricio Vargas. Su abuelo materno está en Ola del Paso. Su creador, pueblo vitalio, Jairo Gran Dinastía Alberto Velasco, presenta a Fabricio Vargas. Ilusión, 119 meses de edad color castaño. Es una hija de cónsul de Gran Dinastía y Tentación. Su abuelo materno, Cambalachi. Adriana María Loaiza, su creadora, propiedad de José Alberto Espina. Y pasta en la Mela Grosa en Tenjo. Monta Johan Andrés Rubiano. Con el 1, ilusión. Este gran campeonato con el patrocinio y con el auspicio del Politécnico Sianco. www.sianco.edu.co. Línea única 444-5558. Lanzando desde hoy, mañana y el domingo. Su oferta de cursos y diplomados pertinentes para el sector agropecuario. Para el sector ganadero, pecuario y para el sector veterinario. Y no olviden, queridos amigos, la transmisión en directo por suscaballos.com. Calidad en vivo a nivel nacional e internacional. Una familia, una sola pasión. Válida internacional de chalanería de Az de Paso. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, aquí, en el Centro de Eventos Marruecos, en Fuente Piedra. Viernes, sábado y domingo, una familia, una sola pasión. Válida internacional de chalanería de Az de Paso. Válida internacional de chalanería de Az de Paso. Válida internacional de chalanería de Az de Paso. La que ingresa a su prueba del 8. Y es una hija de Milenium de Varsovia en Taeronita de Humor. Con el número 5, está haciendo la prueba individual, esta yegua de nombre Cantaleta del Moral, con 56 meses de edad, color saino. Una hija de Milenium de Varsovia en Taeronita de Humor. Su abuelo materno, Taerona del Paso. Propiedad de Jairo Alberto Parrado Jiménez, en el Paso de las Águilas Centeno, con Monta Ramonelías Vargas. Están observando, a nombre del Politécnico Sianco, matrículate ya y comienza a labrar tu futuro en www.sianco.edu.co. Gran campeonato, gran campeonato reservado de las yeguas en la modalidad del trote y galope colombianos. Gran campeonato, gran campeonato reservado de las yeguas en la modalidad del trote y galope colombianos. Gran campeonato, gran campeonato reservado de las yeguas en la modalidad del trote y galope colombianos. Gran campeonato, gran campeonato de las yeguas en la modalidad del trote y galope colombianos. Gran campeonato de las yeguas en la modalidad del trote y galope colombianos. plasticidad, su energía, su fortaleza, su firmeza en la pisada, pero ha sido una yegua irregular, la yegua nos cambia de ritmo, en el momento de galopar la yegua se nos suelta demasiado en su desplazamiento, tiene algunas faltas con su cola también, en ese aspecto, en ese sentido la yegua ha quedado más ventaja respecto al comportamiento y la línea de trabajo que han tenido los otros cinco ejemplares, ella cierra el marcador, para ella el cuarto finalista. Tercer finalista, la yegua número seis, una yegua con mejor balance, tiene alguna inconsistencia en la posición, en la estabilidad de su cabeza, observemos, ella en el conjunto tiene algunas penalizaciones, pero al observar la comodidad como la yegua trota y como se desempeña en el galopar supera a la yegua que acabo de mencionar, esta es la yegua del tercer finalista. Segundo finalista, la yegua que porta el número tres, una yegua ordenada, disciplinada, esas son sus virtudes, de buen compás, no tiene la energía, la fortaleza de las tres yeguas que la van a superar, pero es una yegua, reitero, que por su orden, su continuidad, ha superado a los dos ejemplares de los puestos inferiores. Para ella, el segundo finalista. Primer finalista, la yegua que porta el número dos, una yegua de gran elasticidad, de gran firmeza, tiene algunas inconsistencias en el momento de galopar, la yegua nos cambia los tiempos, se nos rebrinca ligeramente y ahí dio ventaja. Observemos lo que la yegua hace, exactamente esa característica ha tenido su presentación. Por eso está la yegua que en esta oportunidad se hace merecedor a la cinta del primer finalista. Las dos yeguas cabeza de lote, los ejemplares número uno y número cinco. Dos yeguas de estilos diferentes, pero con un alto puntaje, de buena condición trotando, de buen desempeño galopando. Cuando quisimos ver las dos yeguas en el conjunto, observamos una yegua que nos da ventaja cuando la miramos. Las yeguas son llamativas cuando las miramos por los lados y cuando las miramos de frente, se hacen vistosas. Cuando miramos las yeguas por detrás, hay una yegua con mayor seguridad, mayor firmeza y mejor balance a nivel de los corvejones. Y la línea de plomos en su parte posterior, una yegua con mayor firmeza a nivel de sus cuartillas. Eso le da una mayor estabilidad y mayor balance. Siendo las dos yeguas de excelente calidad en esta oportunidad, la yegua que ha hecho ventaja, es la yegua que porta el número cinco, para ella el título de gran campeona en el andar del trote y del galope. El título de gran campeona reservada para la yegua que porta el número uno. señoras y señores, ha sido declarada gran campeona del trote y el galope colombiano en la décima tercera Copa Cundinamarca 2017, avalada por As de Paso. Y a copasos, Cantaleta del Moral. Cantaleta del Moral, la hija de Milenio de Varsovia en Taironita del Humor. Su abuelo materno, Tairona del Paso. Criada por Enario, mora y es de propiedad de Jairo Alberto Parrado Jiménez. Pasta en el criadero El Paso de las Águilas, en el municipio de Tenjo. En Cundinamarca presentó Ramón Elías Vargas. Cantaleta del Moral, gran campeona del trote y del galope colombiano y gran campeona reservada ilusión. La hija de cónsul de gran dinastía en tentación. Su abuelo materno, Cambalache. Su criadora, Adriana María Loaiza. Su propietario, José Alberto Ospina Hoyos. Pasta en el rancho La Milagrosa, en el municipio de Tenjo. En Cundinamarca presentó Chohan Andrés Rubiano. La cinta azul de primera finalista para el ejemplar con el número dos, Independencia de San Miguel. La hija de Comodoro de la Alquería. Su abuelo materno con sentido de providencia de propiedad de Martín Enrique Calle Baena. Presentó Eduard García Lescano. Cinta roja de segundo finalista para Maraiba de la Pispa. Una hija de hermano Sol de Villa Milena. Su abuelo materno, privilegio de propiedad de Carlos Andrés González. Presentó Gerson Castaño. Cinta amarilla de tercera finalista para no ejemplar. Inquieta de Gran Dinastía. La hija de Inquieto de las Huacas. Su abuelo materno, Tayrona del Paso. De propiedad del criadero Gran Dinastía. Presentó Mauricio Alexander Vargas. Cinta verde de cuarta finalista para Mona Lisa del Milagro. La hija de premio mayor de San Marcos. De propiedad del criadero Cuatro Vientos y Criadero San Pedro. Presentó Fabio